Hola, me llamo Corina y soy Talent Acquisition Manager en TDCX y en este video vengo a hablar de la posición de Customer Support Specialist. En TDCX nos enfocamos en hacer felices nuestros empleados, ofreciendo un salario competitivo el primer día, formación para que puedas desempeñar tu trabajo, planes de crecimiento profesional y muchos otros beneficios desde nuestra organización. Como parte de nuestro equipo trabajarás desde casa, ganando flexibilidad, ahorrando tiempo y desplazamiento. Podrás trabajar con profesionales de todo el mundo, en un ambiente profesional, muy saludable y colaborativo, con un equipo dedicado a hacerte sentir bienvenido a casa. Como parte de nuestro equipo europeo remoto, ayudarás a nuestros clientes a hacer crecer sus negocios, proporcionando la mejor experiencia de servicio en su clase. Para unirte a nuestro equipo solo necesitas hablar español a nivel nativo e inglés a nivel alto. Si todo esto suena bien para ti, puedes aplicar a través de nuestro portal de empleo y podrás tener tu entrevista con nosotros desde casa. Espero verte pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!